Con la cara lavada Que guapa está, que guapa está, con tus encantos al natural Que guapa está, que guapa está, que guapa está, así mi vida me gustó mal No te pintes en la cara colores artificiales, que los tuyos son bonitos y además son naturales No te pintes en la cara colores artificiales, que los tuyos son bonitos y además son naturales Con la cara lavada y recién peinado, recién peinado, recién peinado Niña de mis amores, que guapa está, que guapa está, que guapa está Que guapa está, que guapa está, que guapa está, con tus encantos al natural Que guapa está, que guapa está, que guapa está, así mi vida me gustó mal Los colores de tu cara me tienen loco perdido Ay niña de mis amores, me está quitando el sentido Los colores de tu cara me tienen loco perdido Ay niña de mis amores, me está quitando el sentido Con la cara lavada y recién peinado, recién peinado, recién peinado Niña de mis amores, que guapa está, que guapa está, que guapa está Con la cara lavada y recién peinado, recién peinado, recién peinado Niña de mis amores, que guapa está, que guapa está, que guapa está Con la cara lavada y recién peinado, recién peinado, recién peinado Niña de mis amores, que guapa está, que guapa está, que guapa está No vaya sola la fuente cuando empiece a atardecer Ten cuidado niña hermosa porque te puedes perder A la fuente sola no vayas, no Cuando vaya niña ves con mi amor Mira que algún día te perderás A la fuente sola no vayas más No, 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 no vayas sola Sí, 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 me sigo y yo No, 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 no vayas nunca A la fuente sin mi amor No, 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 no vayas sola Sí, 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 me sigo y yo No, 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 no vayas nunca A la fuente sin mi amor Quien fuera tu cantarillo Que siempre contigo va Apoyado en tu cadera Y poderte acariciar A la fuente sola no vayas, no Cuando vaya niña ves con mi amor Mira que algún día te perderás A la fuente sola no vayas más No, 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 no vayas sola Sí, 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 me sigo y yo No, 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 no vayas nunca A la fuente sin mi amor No, 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 no vayas sola Sí, 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 me sigo y yo No, 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 no vayas nunca A la fuente sin mi amor No, 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 no vayas sola Sí, 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 me sigo y yo No, 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 no vayas nunca A la fuente sin mi amor Si fuera mía Aquella niña que subiendo la calle va Si fuera mía La de la falda de volante La de la luna Si fuera mía Y a yo a su padre se la voy a robar De su cara De su cuerpo Quien pudiera ser el dueño Perderse en su cabello Que si te acercas parece Un carbón en negro Me gusta, me gusta, me vuelve loco Dura y hechizo aire en sus ojos No quiero mirarla que me enamoro Me gusta, me gusta, me vuelve loco Dura y hechizo aire en sus ojos No quiero mirarla que me enamoro Si fuera mía De aquellas tres que vienen Las que en el centro van Si fuera mía La que se mueve con más gracia la majuncal Si fuera mía Apretadita la cintura la iba a llevar De su cara De su cara De su cuerpo Quien pudiera ser el dueño Perderse en su cabello Que si te acercas parece Un carbón en negro Me gusta, me gusta, me vuelve loco Dura y hechizo aire en sus ojos No quiero mirarla que me enamoro Me gusta, me gusta, me vuelve loco Dura y hechizo aire en sus ojos No quiero mirarla que me enamoro No quiero mirarla que me enamoro De su cara Y de su cuerpo Quien pudiera ser el dueño Perderse en su cabello Que si te acercas parece Un carbón en negro Me gusta, me gusta, me vuelve loco Dura y hechizo aire en sus ojos No quiero mirarla que me enamoro Me gusta, me gusta, me vuelve loco Dura y hechizo aire en sus ojos No quiero mirarla que me enamoro Me gusta, me gusta, me vuelve loco Dura y hechizo aire en sus ojos No quiero mirarla que me enamoro Me gusta, me gusta, me vuelve loco Yo te pido amor Tú no me gusta, tú no me lo das Es tu corazón De puro metal Me hace sufrir Lo paso muy mal Me muero y a ti Lo mismo te da No sé por qué razón me pone frontera Te encierras en tu mundo Te encierras en tu mundo y me dejas fuera No sé por qué razón es tu piel de nieve Donde mi amor resbala porque no me quiere No sé por qué razón, no sé por qué razón No me abre la frontera de tu corazón No sé por qué razón, no sé por qué razón No me abre la frontera de tu corazón Nadie como yo Tú vas a encontrar Dame ya tu amor Dame ya tu amor No lo pienses más Me siento por ti Lo quito de atar Y mi corazón Ya no puede más No sé por qué razón me pone frontera Te encierras en tu mundo y me dejas fuera No sé por qué razón es tu piel de nieve Donde mi amor resbala porque no me quiere No sé por qué razón, no sé por qué razón No me abre la frontera de tu corazón No sé por qué razón, no sé por qué razón No me abre la frontera de tu corazón No sé por qué razón, no sé por qué razón No sé por qué razón me pone frontera No sé por qué razón me pone frontera No sé por qué razón No sé por qué razón, no sé por qué razón No me abre la frontera de tu corazón Hace tiempo estoy notando que no eres la misma que yo conocía No sé por qué razón, no sé por qué razón Ya no tiene tu mirada, ya no hay en tu cara aquella alegría Dime, dime la razón de lo que te está pasando Dime, dime por favor, qué es lo que te está cambiando Si has dejado de quererme, porque tienes otro amor Prefiero que me lo digas, aunque muera de dolor Si has dejado de quererme, toda te reprocharé Cogeré todas mis cosas y después me marcharé Puedo estar equivocado, puede ser mentira todo lo que pienso Quiero salir de esta duda, porque me tortura en todo momento Dime, dime la razón de lo que te está pasando Dime, dime por favor, qué es lo que te está cambiando Si has dejado de quererme, porque tienes otro amor Prefiero que me lo digas, aunque muera de dolor Si has dejado de quererme, toda te reprocharé Cogeré todas mis cosas y después me marcharé Dime, dime la razón de lo que te está pasando Dime, dime por favor, dime por favor, qué es lo que te está cambiando Si has dejado de quererme, porque tienes otro amor Prefiero que me lo digas, prefiero que me lo digas, aunque muera de dolor Si has dejado de quererme, si has dejado de quererme Si has dejado de quererme, nada te reprocharé Cogeré todas mis cosas y después me marcharé Si has dejado de quererme, si has dejado de quererme, porque tienes otro amor Prefiero que me lo digas, aunque muera de dolor ... ... ... ... ¿Por qué gira la tierra bajo el azul del cielo? ¿Por qué es el mar tan grande y el sol de rojo fuego? ¿Por qué se forma el aire, la gota de rocío? ¿Por qué hay miles de estrellas flotando en el vacío? ¿Por qué nace el amor que nunca lo ha sentido? ¿Por qué, por qué, si estoy lejos de ti sin verte yo no vivo? ¿Por qué, por qué te siento yo latir en el corazón mío? ¿Por qué gira la tierra bajo el azul del cielo? ¿Por qué es el mar tan grande y el sol de rojo fuego? ¿Por qué se vuelve carcha el agua con el frío? ¿Por qué vuelve la sabe que mi grande es un nido? ¿Por qué, por qué, si estás lejos de mí sin verte yo no vivo? ¿Por qué, por qué, si estoy lejos de ti sin verte yo no vivo? ¿Por qué, por qué, si estás lejos de ti sin verte yo no vivo? Que desafía los vientos, la enorme tempestad Que resiste con fuerza, la furia del huracán Madera de roble, quiero ser madera de roble Nutrida con savia natural, madera noble Madera de roble, quiero ser madera de roble Nutrida con savia natural, madera noble Como el roble, quiero ser Como el roble Que se cría en libertad, en el móvil Que no tiene envidia de nada, que acepta lo que le da La propia naturaleza, sin exigir nada más Madera de roble, quiero ser madera de roble Nutrida con savia natural, madera noble Madera de roble, quiero ser madera de roble Nutrida con savia natural, madera noble Como el roble, quiero ser madera de roble 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 Que no depende de nadie, pero que sabe acoger A sus amigas la sabe, que hace sus nidos en él Madera de roble, quiero ser, madera de roble Y la utilidad con sabía larga, madera noble Madera de roble, quiero ser, madera de roble Y la utilidad con sabía larga, madera noble Madera de roble, quiero ser, madera de roble Pensando en ti, yo le digo al viento Que no hay amor, como el que yo siento Pensando en ti, le digo a la tarde Que no hay belleza, como tu imagen No hay negro, como el de tu pelo Ni rojo, como el de tu boca El sol de ti tiene envidia Porque al salir, le hace sombra No hay negro, como el de tu pelo Ni rojo, como el de tu boca El sol de ti tiene envidia Porque al salir, le hace sombra Pensando en ti, cuando estás al ser Me pongo triste, al no tenerte Pensando en ti, cuando estás conmigo Me siento amor, en el paraíso No hay negro, como el de tu pelo Ni rojo, como el de tu boca El sol de ti tiene envidia Porque al salir, le hace sombra No hay negro, como el de tu pelo Ni rojo, como el de tu boca El sol de ti tiene envidia Que al salir, le hace sombra No hay negro, como el de tu pelo Ni rojo, como el de tu pelo Ni rojo, como el de tu pelo No hay negro, como el de tu pelo Ni rojo, como el de tu pelo Ni rojo, como el de tu pelo Yo no voy a 오빠 Lo de tu pelo Niña, lleno de misterio que hablan cuando miran, como un toro negro tienes el cabello que va por la calle envitiendo al viento. Como un toro cielo es tu corazón, cuando me acaricias llena de pasión, pero tengo miedo, yo tengo temor. Que un día me hiera, que un día me hiera, el toro de tu amor, siento vida mía al roce de tu cuerpo, que se ciñe al mío como un toro fiero. Tú me das la vida, tú me das la muerte, eres lo que quiero y no quiero perderte. Como un toro cielo es tu corazón, cuando me acaricias llena de pasión, pero tengo miedo, yo tengo temor. Que un día me hiera, que un día me hiera, el toro de tu amor. Dice que me quieres, dice que me amas, que soy lo que siempre tú necesitabas. Pero a veces temo, que de mí te canses, y me dejes niña, solo como el aire. Como un toro cielo es tu corazón, cuando me acaricias llena de pasión, pero tengo miedo, yo tengo temor. Que un día me hiera, que un día me hiera, el toro de tu amor. Con un toro cielo es tu corazón, cuando me acaricias llena de pasión, pero tengo miedo, yo tengo temor. Que un día me hiera, que un día me hiera, el toro de tu amor. Oh, el toro de tu amor. Oh, el toro de tu amor. Con ella solamente conocí el amor. A su lado he vivido mi tiempo mejor, pero luego el destino, que un día nos unió. Un distinto camino nos llevo a los dos, con su alma viajera, de vicio y a lejos, llenando de sombras a mi alrededor. Ella quería ver el mundo y andar siempre por ahí, yo quería echar raíces a su lado y ser feliz. Tuve miedo de seguirla y por eso la perdí. Ella quería ver el mundo y andar siempre por ahí, yo quería echar raíces a su lado y ser feliz. Tuve miedo de seguirla y por eso la perdí. Tuve miedo de seguirla y por eso la perdí. Tuve miedo de seguirla y por eso la perdí. Tuve miedo de seguirla y por eso la perdí. Ella quería ver el mundo y andar siempre por ahí Yo quería echar raíces a su lado y ser feliz Tuve miedo de seguirla y por eso la perdí Ella quería ver el mundo y andar siempre por ahí Yo quería echar raíces a su lado y ser feliz Tuve miedo de seguirla y por eso la perdí ¡Suscríbete al canal! La que me ha llevado en su cuerpo La que me dio vida de su vida La que me ha guiado con su pecho La que me enseñó cuánto sabía Con el paso rápido del tiempo Cada vez la veo más viejita Cada día más tanto más torpe Y poco a poco se iré y va la vida Madre Todo lo que por mí has hecho yo jamás podré pagarte Mientras que me quede vida Tendrás mis platos abiertos Para lo que necesites Porque es tuyo cuando tengo madre Madre El amor que te ofrece una madre Madre Es interno tiene medida Un amor que no va a abandonarte Estará contigo Estará contigo mientras viva Hasta el pan se quita de su boca Cuando ve que tú lo necesitas Y si un día te cortas mal con ella Con un beso todo Y si un día te cortas mal con ella Con un beso todo sin la olvida Madre El día menos pensado yo sin ti voy a quedarme Madre Todo lo que por mí has hecho yo jamás podré pagarte Madre Mientras que me quede vida Tendrás mis platos abiertos Para lo que necesites Porque es tuyo cuando tengo Madre 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 Te has ido de mí por una discusión, la culpa tal vez la he tenido yo Iré a por ti, te pediré perdón, no voy a dejar morir nuestro amor Sé que tú esperas que yo vaya a buscarte y que a mi ruego resistencia pondrá Pero al final es el amor quien manda y si tú me quieres conmigo vendrá Pero al final es el amor quien manda y si tú me quieres conmigo vendrá Las plantas que tú dejaste en el salón, que tristes están sin oír tu voz Las horas sin ti son una eternidad, yo no sigo así ni un día más Sé que tú esperas que yo vaya a buscarte y que a mi ruego resistencia pondrá Pero al final es el amor quien manda y si tú me quieres conmigo vendrá Pero al final es el amor quien manda y si tú me quieres conmigo vendrá Pero al final es el amor quien manda y si tú me quieres conmigo vendrá Pero al final es el amor quien manda y si tú me quieres conmigo vendrá Pero al final es el amor quien manda y si tú me quieres conmigo vendrá Somos marionetas en un mundo loco Un mundo que gira a gran velocidad Donde al mismo ritmo nos movemos todos No puedes pararte ni quedarte atrás Vamos muy deprisa todos queremos llegar Porque es demasiada la competitividad No tenemos tiempo muchas veces ni llamar No nos damos cuenta que la vida se nos va Mundo loco Mundo loco Gira, gira, gira No alcanzas nunca de girar Marionetas Marionetas Somos marionetas prendidos de un hilo nada más No puedes librarte de entrar en el juego Mundo loco Vamos todos juntos en el mismo tren Son las circunstancias se impone la vida Si quieren lo aceptan y si no también Vamos muy deprisa todos queremos llegar Porque es demasiada la competitividad No tenemos tiempo muchas veces ni llamar No nos damos cuenta que la vida se nos va Mundo loco Mundo loco Mundo loco Gira, gira, gira No alcanzas nunca de girar Marionetas 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 Somos marionetas Somos marionetas prendidos de un hilo nada más Vamos muy deprisa todos queremos llegar Porque es demasiada la competitividad No tenemos tiempo muchas veces ni llamar No nos damos cuenta que la vida se nos va Mundo loco 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 Añoro el tiempo que ha ido quedando atrás Nuestro primer encuentro en aquel lugar Añoro el tiempo que ya no volverá Nuestro primero beso, nuestra ingenuidad Qué bonito fue todo aquel tiempo Lleno de ilusión y de recuerdos Tiempo de amor, sonrisa y llanto Tiempo de amor, poesía y canto Tiempo de amor, el más romántico Tiempo de amor, sonrisa y llanto Tiempo de amor, poesía y canto Tiempo de amor, el más romántico Me gustaría volverte a enamorar Como en aquellos días frente a tu portal Y cómo entonces volvernos a escapar Vivir las aventuras locas de esa edad Qué bonito fue todo aquel tiempo Lleno de ilusión y de recuerdos Tiempo de amor, sonrisa y llanto Tiempo de amor, poesía y canto Tiempo de amor, el más romántico Tiempo de amor, sonrisa y llanto Tiempo de amor, poesía y canto Tiempo de amor, el más romántico Tiempo de amor, sonrisa y llanto Tiempo de amor, sonrisa y llanto Tiempo de amor, poesía y canto Tiempo de amor, el más romántico Tiempo de amor, sonrisa y llanto Tiempo de amor, poesía y canto Tiempo de amor, el más romántico Tiempo de amor, el más romántico Tiempo de amor, sonrisa y llanto Tiempo de amor, poesía y canto Tiempo de amor, el más romántico 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 Una línea en mi camino que me pueda definir Rumba, rumba, ron Una música que nace para esta generación Rumba, rumba, ron Una mezcla de batistas que suenan a evolución Escúchala, te hará sentir Búscale un sitio dentro de ti Ya sé que todo está hecho, que nada hay por hacer Pero sé que trabajando algo más puede nacer Sigo, sigo con mi esfuerzo simplemente tu atención Me daré por satisfecho por tu colaboración Rumba, rumba, ron Una música que nace para esta generación Rumba, rumba, ron Una mezcla de batistas que suenan a evolución Esta música que hago, no sé si está mal o bien Solo sé que yo la siento, siéntela tú igual también Si consigo, sigo con mi esfuerzo simplemente tu atención Me daré por satisfecho por tu colaboración Rumba, rumba, ron Una música que nace para esta generación Rumba, 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 ron Una mezcla de batistas que suenan a evolución Escúchala, te hará sentir Búscale un sitio dentro de ti Rumba, 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 ron Una música que nace para esta generación Rumba, rumba, ron Una mezcla de batistas que suenan a evolución Rumba, 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 ron Una música que nace para esta generación Rumba, rumba, ron Por la vida no se puede ir, delito Porque a la larga te estrellará Ni tampoco puedes ir de torpe Porque la gente te comerá Si nacemos con inteligencia La debemos todos emplear En la vida no se puede ser De un loco Así jamás te respetará No te puede pasar Que enseguida se nota Hay que ser natural Para no dar la nota No te puede pasar Que enseguida se nota Hay que ser natural Para no dar la nota En la vida no puede pasar De todo De todo De todo nadie puede pasar Ni tampoco ser un egoísta Que eres lo tuyo y lo demás Es mejor guardar un equilibrio Y saberse siempre moderar En la vida te tienes que abrir A todo Y todo el mundo te apreciará No te puede pasar Que enseguida se nota Hay que ser natural Para no dar la nota No te puede pasar Que enseguida se nota Hay que ser natural Para no dar la nota Por la vida no se puede ir De duro Porque a la gente caerá muy mal Y tampoco puedes ir de blando Porque también puedes reparar Es mejor en todo ser prudente Y sencillo para los demás En la vida no se puede ir De vivo Porque la gente se reirá No te puede pasar Que enseguida se nota Hay que ser natural Para no dar la nota Hay que ser natural Para no dar la nota No te puede pasar Que enseguida se nota Hay que ser natural Para no dar la nota No te puede pasar Que enseguida se nota Hay que ser natural Para no dar la nota Sol Sol Astro luminoso Rey de los planetas Sol Sol Desde tus alturas Desde tus alturas Dominas la tierra Sol Sol Vives enamorado De ella Con tus rayos encendidos La caricia y la besa Y cuando el cielo Celula Y te Separa Ante Ella rompe Furioso La nube Solo Para poder Verla Y cuando el cielo Celula Y te Separa Ante Ella rompe Furioso La nube Solo Para poder Verla El 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 Música Sol, rey de los planetas, sol, desde tus alturas dominas la tierra, sol, que acudes a tu cita, diaria, con tu paso de gigante, al encuentro de tu amada, y cuando llega la tarde y ya, tienes que dejarla, te va, muriendo despacio por la lejana montaña. Música Música Sol, astro luminoso, rey de los planetas, sol, desde tus alturas amasa la tierra, sol, cuando nace el día, tus rayos la besan, sol, y cuando anochece, te mueres por ella, sol, astro luminoso, rey de los planetas, sol. Música Soledad, soledad, se ha ido convirtiendo en mi necesidad, soledad, soledad, yo sé que está cambiando mi personalidad, soledad, me arrastra donde va, con su cariño arduo, lo mismo que un volcán, ella no se ha dado cuenta, ella no se ha dado cuenta, que me tiene loco, que no puedo más, que el corazón se me escapa, cada vez que sale a la pista a bailar, si voy a la discoteca, es para poderla ver, porque bailando con ella, sé que la puedo tener, sé que la puedo tener, y entre la media luz, acariciar su piel. Música Soledad, soledad, se ha ido convirtiendo en mi necesidad, Soledad, 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 yo sé que está cambiando mi personalidad, soledad, me arrastra donde va, por su cariño arduo, lo mismo que un volcán, yo quisiera hacer la mía, para que conmigo baile nada más, soledad, pero cuando me decido, siempre se me escapa, no la puedo hablar, ella baila siempre suelto, porque le divierte más, pero yo prefiero lento, porque la puedo abrazar, porque la puedo abrazar, y respirar el aire de su respirar. Soledad, soledad, se ha ido convirtiendo en mi necesidad, soledad, soledad, yo sé que está cambiando mi personalidad, soledad, me arrastra donde va, por su cariño arduo, lo mismo que un volcán, soledad, soledad, se ha ido convirtiendo en mi necesidad, soledad, soledad, yo sé que está cambiando mi personalidad, soledad, soledad, se ha ido convirtiendo en mi necesidad, soledad, soledad, yo sé que está cambiando mi personalidad, soledad, soledad, se ha ido convirtiendo en mi necesidad, soledad, 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 yo sé que está cambiando mi personalidad, Eres el sol que desde el cielo me calienta Fuente serena donde yo voy a beber Eres el pan que cada día me alimenta Me falta todo si mis ojos no te ven Yo quisiera tenerte para siempre a mi vera En otoño, invierno, verano y climavera Tus ojos verdes, verdes, verdes son Como el romero, romero en flor Y así verde, verde lo quiero yo Tus ojos verdes, verdes, verdes son Como el romero, romero en flor Y así verde, verde lo quiero yo Eres sendero por donde se van mis pasos, aroma fresco que me gusta respirar Eres la fruta dulce que deseo tanto, eres mi sueño que tú has hecho realidad Yo quisiera tenerte para siempre a mi vena, en otoño, en invierno, verano y primavera Tus ojos verdes, verdes, verdes son, como el romero, romero en flor, y así verde, verde los quiero yo Tus ojos verdes, verdes, verdes son, como el romero, romero en flor, y así verde, verde los quiero yo Tus ojos verdes, verdes, verdes son, como el romero, romero en flor, y así verde, verde los quiero yo Tus ojos verdes, verdes, verdes son, como el romero, romero en flor, y así verde, verde los quiero yo Tus ojos verdes, verdes, verdes son, como el romero, romero en flor, y así verde, verde los quiero yo Veneno que tú me dieras, veneno tomaba yo Veneno aunque me muriera, muriendo estoy por tu amor Veneno si consiguiera la llama de tu pasión Un sorbo si tú quisieras, por ti lo tomaba yo Dámelo, dámelo, que me llegue a la raíz del corazón Dámelo, dámelo, si me muero que me muera por tu amor Dámelo, dámelo, que mi vida sin ti no tiene valor Dámelo, dámelo, para que veas como te quiero llorar Veneno, 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 veneno Veneno, 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 veneno Veneno tienen tu beso, veneno tiene tu piel Veneno tu pensamiento, veneno todo tu ser Veneno que yo quisiera, bebérmelo de una vez Hasta quedar amarrado, que me llegue a la raíz del corazón Dámelo, dámelo, si me muero que me muera por tu amor Dámelo, dámelo, que mi vida sin ti no tiene valor Dámelo, dámelo, para que veas como te quiero llorar Veneno, 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 veneno Veneno, 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 veneno Veneno, veneno, veneno Añoro el tiempo que ha ido quedando atrás Nuestro primer encuentro en aquel lugar Añoro el tiempo que ya no volverá Nuestro primero beso, nuestra ingenuidad Qué bonito fue todo aquel tiempo Lleno de ilusión y de recuerdos Tiempo de amor, sonrisa y llanto Tiempo de amor, poesía y canto Tiempo de amor, el más romántico Tiempo de amor, sonrisa y llanto Tiempo de amor, poesía y canto Tiempo de amor, el más romántico Me gustaría volverte a enamorar Como en aquellos días frente a tu portal Y cómo entonces volvernos a escapar Vivir las aventuras locas de esa edad Qué bonito fue todo aquel tiempo Tiempo lleno de ilusión y de recuerdos Tiempo de amor, sonrisa y llanto Tiempo de amor, poesía y canto Tiempo de amor, el más romántico Tiempo de amor, sonrisa y llanto Tiempo de amor, poesía y canto Tiempo de amor, el más romántico Tiempo de amor, sonrisa y llanto Tiempo de amor, sonrisa y llanto Tiempo de amor, poesía y canto Tiempo de amor, el más romántico Tiempo de amor, sonrisa y llanto Tiempo de amor, poesía y canto Tiempo de amor, el más romántico Tiempo de amor, sonrisa y llanto Tiempo de amor, poesía y canto Tiempo de amor Carabirubí, carabirubá Yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Carabirubí, carabirubá Yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Tu cara, niña, tu cara, con qué te la alabará Con esencia de romero, agua de manantia Tu boca de media luna, que siempre riendo está Realtando tu hermosura, te la quisiera besar Carabirubí, carabirubá Yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Carabirubí, carabirubá Yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Tu pelo negro, tu pelo, más negro ya no lo habrá Te va acariciando el cuello, que peiné lo peinará Tus ojos rayos de estrella, que velos dan al mirar Una noche muy oscura, yo te los voy a robar Carabirubí, carabirubá Yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Carabirubí, carabirubá Yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Carabirubí, carabirubá Carabirubí, carabirubá Yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Carabirubí, carabirubí, carabirubá Yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Más guapa que tú, más guapa, yo no sé si la sabrás Pero como tú no hay otra que pueda gustarme más Anoche mientras me hablaba un beso se me escapó Y tú que lo deseabas, no hiciste oposición Carabirubí, carabirubá Yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Carabirubí, carabirubá Yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Carabirubí, carabirubá Yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Carabirubí, carabirubá Yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Carabirubí, carabirubá Yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Carabirubí, carabirubá Yo no sé qué tiene que cada día me escapar